Oye que buena Como se puede amar a una mujer equivocada Como se puede amar cuando de ti no está enamorada Yo no encuentro en razón porque el amor me enseguecido No puedo escapar de esa mujer que me ha vencido Amigo mío deja de llorar, debes olvidarte Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla y aún quieres amarla Tú debes ser feliz quizá con otro amor No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón Amigo mío deja de llorar, debes olvidarte No puedes olvidarte Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarte No puedes olvidarla y aún quieres amarla Tú debes ser feliz quizá con otro amor No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón De sabor impresionante De sabor a tu pobre corazón No puedes olvidarte Gracias por ver el video